Una charla ahí con el Intendente Sartori, que está en línea. Hola, Intendente, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? Estamos en ruta, así que verán de fondo la posición del auto. Bueno, vamos a aprovechar rapidito entonces el contacto. Cuéntame en primer lugar, ¿cómo fue la reunión con el vicegobernador? Estuvieron la semana pasada, ¿no? Sí, estuvimos justamente en un encuentro de la CODEIM. Estuvo presente el vicegobernador, Lucas Spinelli. También fue acompañado por el jefe de gabinete. También presente el diputado Martín Cecino. Así que la verdad que una nutrida reunión, donde también estábamos conmemorando los 15 años aniversarios de la CODEIM. Y bueno, unificando un criterio de que todos estamos y pensamos y coincidimos, ¿no es cierto? De que en estos momentos tan difíciles nos encontramos en una situación sobresaliente con relación a otras provincias por el equilibrio fiscal, por tener una provincia sin deuda. Y bueno, y esto se replica en cada uno de los municipios, que la mayoría de los municipios tienen las cuentas en orden y que se viene trabajando para poder estar cumpliendo con las necesidades más urgentes hoy en día, ¿no? Claro. ¿Los municipios le piden algo en especial a la provincia de Misiones? ¿Es un compromiso o, digamos, todos los compromisos se están cumpliendo? Nosotros estamos preocupados en relación a qué puede llegar a pasar por los descuentos en materia de los números coparticipables. O sea, no estamos teniendo los incrementos como debían ser en relación al mismo mes del año pasado. Pero bueno, es una catarata porque la coparticipación federal hacia la provincia y de la provincia hacia los municipios estamos con una merma importante y esto la verdad que complica mucho la situación económica de cada uno en los municipios. Pero bueno, nosotros tenemos también la previsibilidad del gobierno de la provincia que en tiempo y forma siempre está haciendo los depósitos correspondientes para poder garantizar antes del día primero, el día primero, los sueldos de nuestros empleados municipales. Sueldos bajos, reconocidos por cada uno de los colegas intendentes, pero estamos viendo a ver cómo se estabiliza toda esta masa coparticipable para poder en el futuro ir mejorando el salario de cada uno de los agentes municipales. Es una preocupación. ¿Qué es lo primero, Intendente? ¿Qué es lo primero que se entienda, lo que le digo, que se ajusta en un municipio cuando uno dice empieza a faltar o falta el dinero? Porque bueno, a todos nos pasa y en la economía de cada uno es así. Es difícil y es costoso seguramente, pero ¿por dónde se arranca o por dónde hay que empezar a pensar, bueno, frenamos un poco esto? Bueno, nosotros desde el principio lo que hacemos son órdenes de prioridades. Esas órdenes están en el tope de la pirámide, que es la recolección de residuos, la limpieza de los espacios públicos. Estamos abocados fuertemente a lo que es el trabajo de la descacharización para poder cuidar la salud también de nuestros vecinos, que hoy estamos en una realidad constante. Tenemos dengue que estamos teniendo en distintos puntos, así que se está trabajando también con el bloqueo correspondiente. Así que son las órdenes de prioridades. Después los trabajos en los sectores rurales se están focalizando. Recién estamos arrancando prácticamente en el mes de febrero en cumplir en esos lugares donde por ahí están más complicados y no trabajos intensos con toscados vibrados, sino solo perfilados. Es para garantizar también el trabajo o el acompañamiento a nuestra producción, que es madre, ¿no es cierto?, y que necesita de buenos caminos para poder trabajar. ¿Va a haber aumentos de tasas o no? ¿Se ajustan o no en los municipios? Siempre se ajustaba porque son unidades fijas, o sea, aumentaba el combustible y aumenta la tasa. Lo que sí las tasas no son altas de los municipios, lo que nosotros buscamos es que la gran mayoría cumpla con sus obligaciones para poder, de esa manera, devolverle a la comunidad en distintas acciones que se benefician cada uno de los vecinos, o sea, en obra, limpieza, mejoramiento de los espacios, trabajando en la seguridad que es fundamental, en muchos casos nosotros, como el caso nuestro, realizando mantenimiento del alumbrado público, en fin, para que de esa forma nosotros podamos también garantizar la seguridad de todos los vecinos. ¿Cuánto bajó la coparticipación? Porque los últimos números realmente fueron malos, digamos, en cuanto a la distribución de coparticipación. ¿Cuánto llegó menos a los municipios? Más o menos. Bueno, si nosotros nos basamos en lo que fue la inflación, deberíamos tener ese índice, pero no tenemos. Según el cálculo que nosotros tenemos, estamos hablando de por encima de un 18% en relación al año pasado, menos de lo que debería venir. O sea, el incremento del dinero es un poquitito más, pero en el porcentual no. Y esto es lo que no nos permite poder garantizarnos, ¿cierto?, algunas otras obras o acciones que se vienen desarrollando en los municipios. Claro. ¿Y cuándo discuten salarios ustedes? Para saber cuál es el numerito que por ahí le pueden dar a los... Hombre, si es por eso, nosotros tendríamos que estar discutiendo salarios ya el año pasado, en diciembre. Hemos tenido, ¿no es cierto?, se nos viene disparando y estamos teniendo inconvenientes con el personal. O sea, no inconvenientes, sino que estamos en diálogo continuo para ver qué solución le podemos dar. Pero tendremos que mermar seguramente distintos servicios, no servicios esenciales, pero sí servicios que por ahí brindamos para poder mejorar, ¿no es cierto?, el índice salarial de nuestros operarios, que son el cigüeñal, el motor del municipio. Así que estaremos trabajando en eso. Difícil, en eso, intendente, difícil pensar en grandes obras. No sé si usted tiene alguna que han recibido y que habrá que pararla un poco, pero va a ser difícil eso. Y nosotros en el mes de enero tenemos todo parado. Normalmente siempre estábamos trabajando con cordón cuneta, empedrado, mejoramiento de los espacios educativos ya en el mes de enero y febrero. Pintura, todas esas cosas que hoy nos están haciendo. Así que la verdad que sí estamos preocupados porque tenemos que disminuir en ese sentido para poder también atender las otras cuestiones que son esenciales, como es el cuidado de la salud de los vecinos. Trabajo de veredas, plazas, todas esas cosas veníamos realizando, ¿no? Compras de kit, de artefactos lumínicos LED para darle otra impronta también a la ciudad y tener mejor seguridad. Todas esas cosas no lo venimos haciendo y seguramente en el paso del tiempo lo tendremos que retomar. Pero bueno, hoy priorizar el salario de los empleados. Y bueno, seguir trabajando. Bueno, entre todos los que hablaron ahí, ¿tienen algo de expectativas positivas, esperanzas? Ya estamos en febrero, por eso te estoy preguntando. La vez pasada habíamos hablado en diciembre, me parece. En diciembre habíamos hablado, sí. Y bueno, ahí es una incertidumbre. Viste que todos los días estamos todos pendientes a ver qué pasa con qué artículos se aprueban de esta ley del gobierno. Lo que sí tenemos presente es que nuestras economías regionales están golpeadísimas. La yerba mate no tiene un precio acorde a lo que exige el productor o lo que necesita el productor. Se han elevado los costos del combustible. Nosotros mismos, para poder trabajar, necesitamos prácticamente el triple en recursos. A veces la gente no toma dimensión del costo, de lo que impacta el combustible. Pero fíjense que el municipio nuestro necesita alrededor de 17 a 18 mil litros de gasoil por mes para poder trabajar en el sector aterrado rural. Así que multipliquen el precio del gasoil y se pueden dar una idea del impacto que genera en la economía de un municipio para poder estar trabajando. ¿17 a 18 mil litros necesitas? Exactamente. Ese es el índice normal. Estamos ocupando también con los traslados oncológicos y de diálisis. O sea, ese es el monto que nosotros necesitamos todos los meses si seguimos al mismo nivel que veníamos trabajando hasta el año pasado, en noviembre del año pasado. Obviamente que hemos disminuido todo y, bueno, priorizando la salud. Por eso te digo, los viajes a Posaio, ¿verdad? Para cumplir también con pacientes oncológicos y de diálisis que tienen que estar haciendo ese tratamiento. Bueno, doctor, ¿sos médico o no? No, no sos médico. Yo me confundo con don Sartori. Sí, don Sartori y tengo una hermana médica. Ah, bueno, está bien. Gracias por llamarnos. Abrazos. Dale, gracias a ustedes. Y cualquier cosita, a las órdenes. Gracias, gracias. El intendente Sartori, hablando un poquito de la reunión de la CODEIM, de 15 años, celebración la semana pasada con el vicegobernador, estaba asesino también, ¿no? Presente en la reunión. Es un grupo de intendentes que me imagino lo que habrá sido ese encuentro, ¿no, Mauro? Haciendo esos cálculos, 17, 18 mil litros de gasoil al precio de hoy, imaginate al precio de diciembre. ¿Y cuánto está el gasoil? ¿Sono para hacerlo o para salir de la...? Yo no tengo la foto ahí del... No tengo ningún vehículo con gasoil, pero está como 800, 900 pesos, ¿no? Y 900. Ahora, ahora. Así que tenés ahí un costito para...